Hola amigos, bienvenidos a Cris en la cocina, yo soy tu amigo Cristian y el día de hoy vamos a preparar una deliciosa comida son unos bisteces o fajitas de res a la mexicana o en rajas que está mega delicioso así que bueno, no esperemos más y comenzamos ahora mismo con esta tremenda chulada por acá tenemos nuestra proteína, son 500 gramos de bisteces de res tú puedes pedirlo ya así en la carnicería que te lo den con esta forma, son como tipo fajitas o bien tú puedes comprar igual los bisteces y con un cuchillo ir cortando hasta que te quede de esta forma y únicamente vamos a estar sazonando con un poquito de sal, cantidad suficiente y de pimienta mezclamos muy bien para que todos esos sabores se vayan impregnando perfectamente en la carne y listo, ahora en una sartén bien caliente vamos a comenzar a agregar aceitito y aquí mismo vamos a agregar nuestra carnita que ya tiene bastante sabor con la pimienta y la sal así que bueno, vamos a ir agregando esto poco a poco mira nada más mientras nuestra carnita se va cociendo nosotros nos vamos a rifar un calillo para lo cual vamos a utilizar una pieza de jitomate, un chile serrano en este caso yo decidí que fuera de color rojo pero si utilizas verde no pasa nada, ¿vale? media pieza de cebolla y dos dientes de ajo ahora aquí en la estufa ya tenemos una sarténcita y aquí vamos a agregar un poco de agua vamos a llevar a ebullir todo esto, ¿va? ya tenemos aquí el agüita, agregamos nuestra pieza de jitomate la cebollita, el chile y los ajitos aquí los dejamos por alrededor de unos 5 minutitos para que esta carne se vaya cociendo por todos lados hay que ir moviéndola chicos de esta forma y llevando hacia abajo obviamente las partes que les falta un poquito por cocinarse nuestros bisteces o las fajitas de res ya se cocinaron quiero que observes ahora las vamos a retirar de aquí del fuego y las reservamos listo, ahora aquí tenemos los vegetales que vamos a utilizar para estas rajas son unas cebollitas cambray, tengo alrededor de 18 piezas 4 piezas de chile jalapeño y 3 piezas de jitomatito comenzamos cortando nuestra cebolla cambray por la mitad puede ser por la mitad o en 4, depende, si están muy grandes pues las cortamos en 4 y si no, pues únicamente a la mitad en esta misma sartén donde ya habíamos cocido nuestra carne agregamos un poquito más de aceite y comenzamos a sofreír nuestras cebollitas también vamos a ir cortando nuestros chilitos en rajas puedes o no quitar de la semilla, en este caso yo se lo voy a dejar así para que tenga un sabor picocito el jitomate lo podemos cortar así en fajitas también o en cubitos tú decides cómo, yo lo voy a cortar de esta manera una vez que nuestra cebollita ya tomó esta coloración ve nada más, ya bien doradita vamos a comenzar a agregar nuestros chilitos y vamos a dejar aquí que se sofrían también un poco después de unos 3 minutos toca el turno del jitomate vamos a agregarlo por acá, ve nada más ¡qué chulada! ¡qué chulada! ahora sí, mientras nuestras rajitas van a agarrarnos a bol yo por acá ya tengo lo del calillo te había dicho que era jitomate cebollita chilito y ajo ya está bien, bien suave todo esto y lo vamos a licuar agregamos un poquito de agua y ahora sí licuamos no resta más que agregar estos bisteces por acá si te das cuenta esta preparación de las rajitas ya había quedado y no nos demoramos mucho agregamos nuestros bisteces y también nuestro calillo ya quedó se lo vamos a incorporar por acá tapamos y vamos a dejar cocinar esto por alrededor de unos 7 minutos para acompañar esta deliciosa comida voy a sofreír unos frijolitos que yo ya tenía ahí entonces bueno aquí tenemos una cacerolita agregamos un poquito de aceite y sofreímos un cuarto de pieza de cebolla picada finamente y dos dientes de ajo ya que está bien sofrito agregamos nuestros frijolitos vean esto y pasotito para dar sabor y ahora sí vamos a dejar que esto llegue al hervor y estamos completamente del otro lado entonces frijolitos por acá y acá tenemos este bistec a la mexicana o bistec encebollado no sé cómo lo conozcas riquísimo y ahora sí chicos vean vamos a hacerles un buen taco tomamos una porción de todo esto a mí lo que me encanta son las cebollitas cambray vean no 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 qué delicia por acá tenemos una buena tortillita si no tienes tortillas hechas a mano no pasa nada puedes hacerlo con tortillas de tortillería y ahora sí vean frijolitos ay 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 papá díganme por favor que no se les está tocando sería una mentira la verdad es si yo les digo que no ay vean esto chulada papá y ahora sí un buen taco vean delicia total acércate para que veas esto los frijolitos con cepazote ay 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 todo un majar la acompañamos con un agüita de piña y es otro nivel ay 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 y listo chicos pues yo me despido esperando en verdad que te haya gustado muchísimo esta receta la verdad es una receta súper sencilla pero con bastante sabor espero que la prepares y si es así que me dejes aquí en la caja de comentarios que te pareció la verdad es que está riquísimo y yo te lo puedo asegurar cuídense mucho besos enormes a la distancia que Dios los cuide los bendiga para siempre bye bye muchísimas gracias partida en la campanita adiós 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 adiós